Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera, despertar de tu cara negro, inocencia... Saludos amigos de Espectacular Ejés. Es para mí, como siempre, un gran orgullo tener en este programa al más famoso cantante hispano de todos los tiempos. Al popularísimo y gran amigo de esta empresa, Julio Iglesias. Bienvenido Julio. Bueno Julio, me presentas así y me da vergüenza después de cantarme. La gente va a pensar que canto mejor que canto y no canto tan bien. Estoy feliz de estar aquí en Cartagena, de hacer este programa, de poder disfrutar del pueblo colombiano y de estar contigo y con tu familia, con tu hijo que está dirigiendo el programa y con todos los técnicos que están pasando un calor terrible, con todas las gentes cariñosísimas de esta ciudad bellísima colombiana que es Cartagena. ¿Feliz? Vamos a pasar un rato muy grato con tus castellos. Bueno, llevo yo cantando un rato, un calor terrible pero feliz. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Hey, tú que sabes de mí, tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido y ya lo ves, que nunca he sido tuyo y ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. Hey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto, pero a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. Me encanta estar metido en la vida profesional que tengo. Bueno, Julio, la última vez que estuvimos trabajando, yo te pregunté en la SOH, ¿por qué se viene a este lugar tan solitario? ¿Por qué los veo como deprimidos? ¿Si existía esa realidad o era una impresión mía? No, no, era un momento muy difícil en mi vida, y trataba de disimularlo, por supuesto, cuando hicimos la entrevista, pues trataba de disimular lo que más podía, con mucha soledad. Un momento de un reencuentro conmigo mismo, un ciclo más, importante porque ahora tengo otra fuerza, otras ganas de trabajar, pero estoy feliz. De entonces a hoy, ¿qué ha ocurrido de ese cambio de vida? No me odio más, me quiero. Tengo más ganas de ver a la gente, de estar con la gente, más ganas de cantar, más ganas de... de ver esas caras de tantos y tantos años, más ganas de aprender. Y a ti, a ti, a ti, a ti es que era un poco más, ¿quién me iba a decir que en una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti que no daría, a ti, 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 a ti. Y yo corré, te hais siempre cosí, a ti, a ti, a ti, a ti. Cuando la gente le escucha a Julio Iglesias hablar de frustraciones, que tiene en la imaginación otra idea de Julio Iglesias, feliz, en los mejores lugares cantando y todo, ¿qué puede usted contestarle, Julio, a las personas que piensan sobre lo que le estoy preguntando? Las gentes, me incluyo yo, cuando vemos a otros artistas, cuando vemos la televisión, cuando vamos al cine, cuando escuchamos un disco, siempre nos imaginamos al artista lleno de felicidad, lleno de todo. Está viendo esta entrevista, está viendo este programa, y dice, bueno, qué bonito lugar. Pero no se imaginan el esfuerzo de todo el mundo. Hay gente que sacrifica mucho más que yo. Pero en realidad no tenemos una vida con tantas luces como las gentes piensan. Y como estoy diciendo muy frecuentemente ahora, mientras más luces tienes, más sombras tienes también. Cuando la música de Julio Iglesias llega a todas las edades, especialmente de las damas, que Julio Iglesias tiene mucho enemigo entre los esposos, los novios y todo. Pero lo principal es que las tenga ellas a su lado, escuchando. ¿Pero es enemigo mío, Julio? No, no, pero digo, ese es el celo, ¿no? El celo, pero con cariño, con amor. Un celo cariñoso. Yo canto para juntar a la gente, Julio. Yo no canto para separar a la gente. Eso es mi conciencia y es... Entonces, no creo que cualquier marido pueda sentirse un flacucho desgarbado, no tengo nada especial. No, no, pero está bien, está gordito ahora. No, no. Y le han salido más pelo, ¿no? No, 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 tengo pelo de siempre. Yo no pierdo pelo como tú. No, 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 no. Pero lo bueno. No, 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 no. All I need is the end and I free Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Que no se rompa la noche por favor Que no se rompa Que no se rompa la noche por favor Que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escaracha y con su sombra Que no se rompa la noche por favor Porque guardo sueños Que no se rompa la noche por favor 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 A la cría le gustan las luces Tú sabes que cuando te tocan las luces Julio Es muy difícil irte de ellas Y en la cría ya le han tocado las luces Entonces yo lo que pienso Y lo que la puedo decir más directo Es que tenga cuidado con las luces Porque igual son, como dije antes, las sombras Y si ella sabe distinguir las luces Y las sombras, va a ser feliz Felicidades Porque no os quitáis el sueño La calma y la paz Felicidades, porque cuando no estáis cerca vivir es llorar Copa a copa, mano a mano, ese brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Bueno, estábamos hablando con Julio Iglesias que esta entrevista A través de los años he notado que Julio se ha vuelto más sencillo Más espontáneo, más viejo, más viejo Más natural, eso que lo hace la experiencia, ¿no? No, eso lo hace la vida, la experiencia de la vida No es que me vuelva más sencillo o más natural Es que me doy cada día más cuenta de la gran suerte que tengo Y de lo que me ha dado la gente Y entonces tengo que estar agradecidísimo continuamente a todas esas cosas ¿Por qué le puso a este long play el nombre de... el nombre solo? Bueno, no se lo puse yo, se lo puso Manuel Alejandro Que es el autor de la música, de la letra, de todo el álbum Era una época de mi vida, te dije hace de esto un año Un año largo cuando empezó a escribir las canciones Era un momento en que yo estaba saliendo de muchas problemáticas Y entonces él me vio así y pintó el cuadro así Y yo lo interpreté de esa manera porque así lo sentí ¡Gracias! ¡Gracias! Julio Iglesias Momentos Aquí está... ¡Gracias! 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 ¿Nasó ya no existe? No, 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 no Cuidado todo Todo fuera Todo fuera Existe la isla que es bellísima Pero no existe mi casa, no Es el momento de mi vida, no quiero recordar más Julio Iglesias Julio Iglesias Además de ser el personaje más importante de la canción Tiene mucha leyenda ¿De qué? Especialmente en el mundo femenino ¿Es verdad todo eso o es una fantasía? Flaco, te he dicho como soy, flaco, flacucho Amo a las mujeres profundamente Siempre lo he dicho, nunca lo he negado Pero las amo de verdad, no las... Son muchas No, no, dos, tres en mi vida, qué más Me ha habido más gente en mi vida ¡Colombia! Cuando la tarde en la anguidez renace en la sombra Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa tristón canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde en la anguidez renace en la sombra Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa tristón canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cartagena es entrañable Es una ciudad colombiana bellísima Está llena de energía Me gusta mucho la costa colombiana Y tiene una vieja ciudad esta La ciudad toda rodeada de la muralla Con estas bellísimas casas Donde parece que todo es energía Y energía buena Hace un calor grande Pero es un calor que te llena el alma de satisfacción Y estoy feliz aquí en Cartagena Y feliz de estar aquí además Haciendo este programa de televisión Tus caricias cada día Y poder te complacer Cada vez que fueras un día Te daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Música 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 Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primavera Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adorarían aunque tú no me quisieras Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, aún me quedan alegrías Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Y luego cuando pides, cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos Que no vuelven nunca más No, 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 no Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Me la he perdido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Me la he perdido yo Me la he perdido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Me la he perdido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Me la he perdido yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Tu inocencia salvaje Tengo a mi en verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Lo mejor de tu amor Porque tengo navidez De un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Lo mejor nos entendemos Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque tienes que guardar La compostura De una gran señora Pero sé que necesitas Pero sé que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos Ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces Sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige Explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar Todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente Lo que quieres Si me llamas Que pena Si una cosa Así tan bella Terminará Porque vivo como ves Como la sabes Siempre he vagabundo Porque junto a mí Porque junto a mí En verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida De un perro viejo Sé que hallarlo no es dolor Porque sé que en el amor Porque sé que en el amor Nos entendemos Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque tienes que guardar La compostura De una gran señora Pero sé que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Más que de otras cosas Más que de otras cosas Y ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos Complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Gracias Julio por primero Actuar para nuestro programa espectacular Segundo por conservar siempre lo más bonito que pueda tener un ser humano Que es la amistad y el afecto Estoy muy cariñoso y muy generoso conmigo siempre Julio Y eso es un recíproco Es recíproco Tú me quieres bien yo te quiero bien Te deseo la mejor de las suertes con esto que acabas de hacer con el señor Wonder Muchas gracias Un abrazo Entiendo que va a ser el mejor trabajo musical de Julio Iglesias Ojalá, sí, yo estoy orgulloso de este álbum Pero lo más importante es que estamos vivos Es lo más importante Estar vivo es cantar Lo tengo todo Completamente todo Mira amigos y amores Y el aplauso en la noche Lo tengo todo Completamente todo Voy por la vida Rodeado de gente Que siento un día Voy de abrazo en abrazo De beso en risa Me dan la mano Cuando es precisa La loca suerte Besa mi frente Por donde voy Pero cuando amanece Y me quedo solo Siento en el fondo Siento en el fondo Un mar vacío Un seco río Que grita y grita Que solo soy Un hombre solo Un hombre solo Un hombre solo Vivo en un mundo Que flota como el humo Y una pálida sombra Y un quejido en mi boca Lo tengo todo Completamente todo Voy por la vida Por donde voy Por donde voy Pero cuando amanece Y me quedo solo Siento en el fondo Siento en el fondo Un hombre solo Y un hombre solo Y un hombre solo starte Un hombre solo Un hombre solo Y una tristeza Estándristo Un hombre solo Un hombre solo Y un hombre solo Lo tengo todo, completamente todo Miranillos y amores, el aplauso en la noche Lo tengo todo, completamente todo